informativo de este viernes. Recuerde que hoy vamos a excedernos de la una de la tarde a partir de la importancia de los temas que estamos abordando este mediodía. Vamos al diálogo con Geider Montpier Rodríguez, director de la Unión Eléctrica en Granma. Geider, buenas tardes. ¿Qué situación energética tiene la provincia en este minuto? Sí, buenas tardes, Junel. A ti, a los restos de los compañeros presentes en el estudio, compañeras, y a todo nuestro pueblo de Granma. Bueno, todos vivimos desde el pasado día 11 la contingencia energética, cuyos orígenes, perspectiva de solución, posibles fechas se fueron comunicando oportunamente a través de los medios nacionales por las autoridades competentes de nuestro ministerio de la Unión. Y el periodo crítico de esta contingencia la vivimos el pasado día 28 de junio, en el cual, para que se tenga una idea, se retiró del sistema nuestro en Granma, un tercio de la demanda, o sea, 35 megawatt durante la noche. Eso implicó afectar 42 circuitos, que es prácticamente el 98% de los circuitos que tenemos en la provincia. Solo se protegieron, conciliados con las máximas autoridades del gobierno y el partido de la provincia, los circuitos que tributaban o suministrán energía a hospitales, centros de expendio de alimentos, de elaboración de alimentos y bombeos de agua, bien colegiados. Para que se tenga una idea de la magnitud de ese día también, se apagó durante el resto del día, 91.6 megawatt se retiraron durante todo ese periodo, que es casi un tercio de la energía que se consume durante igual periodo en la provincia. Bueno, a raíz del esfuerzo conjunto de diferentes empresas de la Unión, del Ministerio nuestro, empresas mantenedoras, empresas de ingeniería y proyectos, y las propias empresas generadoras, se ha logrado ir incorporando progresivamente diferentes bloques de generación de los comprometidos con el país. En la tarde de ayer, a partir de las 2 de la tarde, se fue incorporando, se logró incorporar Felton 2, Nuevita, lo que nos permitió en el día de ayer llegar al periodo pico de la noche, o sea, a las 18 horas, con toda nuestra carga servida. A raíz de ese gran esfuerzo se logró lograr, se logró llegar a este periodo de tiempo con toda nuestra carga servida, pero no indica para nada que el país ha resuelto el tema de la contingencia que se está viviendo, pues las dos termoeléctricas fundamentales, Felton 1, de 260 megawatt, y Guitera, de 330 megawatt, continúan fuera, las cuales tienen fecha definida de entrada al sistema eléctrico nuestro a partir del día 8 de la próxima semana, y sería lo que nos permitiría volver a la normalidad. Bueno, por todo lo que se ha explicado, para el día de hoy, continúa la programación de las afectaciones, aunque amanecimos con cero cargas retiradas, en este minuto no tenemos ningún cliente afectado en la provincia por estas causas, pero sí estamos en la obligación de seguir comunicando oportunamente a nuestro pueblo en el espacio que tenemos definido aquí en este propio programa, todos los días el periodo de afectación y programación de dichas afectaciones. Aclarar que esto es una programación que depende en gran medida de la generación, cómo se va comportando y sobre todo de la demanda nuestra aquí en la provincia. Por todas estas causas, considero y recalco, creo oportuno señalar, que la principal acción que podemos hacer nosotros como gran mensaje, aunque parezca irracional, es pedirlo, es continuar con las medidas, extremar las medidas de ahorro en nuestros hogares, reordenando los procesos productivos previa a comunicación o conocimiento del posible horario de afectación, porque por supuesto hay que continuar con la vitalidad de la economía y los procesos fundamentales. En el día de hoy, cierta normalidad y depende en gran medida del cumplimiento de estas acciones que cité anteriormente para continuar con esta solución. Gracias a Heider Montpier Rodríguez, director de la empresa eléctrica en la provincia, por toda esta explicación que además ratifica. Ayer llamaba a un televidente preguntando que por qué no decíamos horario, a partir de qué hora en el día o a partir de qué hora en la noche. Y le damos una explicación bastante cercana a lo que dice Heider, o sea, todo es muy operativo, depende de la situación del sistema en el país y de lo que se mande a retirar en la provincia, secretario. No, una situación muy compleja.